Las brigadas de rescate organizadas para la búsqueda de los cuerpos de los cuatro miembros de la familia Pozo Córdoba, desaparecidos cuando se bañaban este domingo en el río blanco del cantón Arenillas, cumplieron su objetivo este miércoles al hallar los cadáveres de la señora Germania Córdoba de Pozo y de sus tres hijos, cerca de la presa de Tawin. Al mediodía de hoy, miércoles 3 de marzo, luego de tres días de intensa búsqueda, fueron al fin localizados los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de la familia Pozo Córdoba que perecieron ahogados luego que el domingo último fueron arrasados por la creciente del río blanco. Las unidades de rescate y de defensa civil profundizaron la búsqueda el día de hoy, donde finalmente fueron rescatados los cuerpos sin vida de Germania Córdoba de 36 años y sus hijos, Doménica de 12, Abigail de 13 y Juan Diego de 5 años respectivamente, quienes fueron arrasados mientras disfrutaban de las aguas del río junto a otros familiares. El encuentro de las víctimas lo hicieron las unidades de rescate en el sector de la laguna, cerca de la represa Tawin, en Catón Arenillas, por el trabajo conjunto y planificado de los grupos de búsqueda y rescate del cuerpo de bomberos de Arenillas, Guaquillas, Santa Rosa y Machala.